Seguimos recorriendo Corferia, seguimos recorriendo nuestra Feria del Hogar y hoy estamos en Innovar LG, que les tiene unos productos especiales y espectaculares. Pero para eso tengo a César que les va a contar de qué se trata esa innovación que tenemos para ustedes. Ofreciendo la última línea de televisión, Gallery, Ultra HD, como pueden ver es un cuadro en la pared prácticamente. Esto ya es una inteligencia artificial, control de mando por voz, ultra plano también. Estos son los televisores, digamos, de mayor capacidad en pulgadas. Estamos con Andrey, que nos va a contar de inteligencia artificial de LG para todos ustedes. Los invito a que sigamos y miremos lo que tenemos en innovación en la tecnología de inteligencia artificial. Acá vamos a encontrar lo que es el hogar ideal de LG. Tenemos productos como los mebecones, las labras secadoras, los aires acondicionados, posicionados con la tecnología Alt-In-Q, que le va a permitir una conectividad especial a cada uno de los productos a través de las aplicaciones que se pueden descargar directamente a todo tipo de celulares. También queremos recordarles que los días miércoles y jueves entran dos por uno, aplican restricciones. Estamos aquí en Maki Import Group y los voy a dejar con Alexander Ballesteros, que nos va a contar de todos estos equipos hermosos que tenemos para ustedes en nuestra Feria. En cuanto a las multifuncionales, manejamos máquinas para empresas, para negocios y son equipos que imprimen color y negro desde 5 pesos en adelante. Estamos en Whirlpool, estamos con Guillermo, que nos va a contar de las novedades de su compañía. Hola Beto, buenas tardes. En este caso vamos a hablar de nuestro nuevo Nevecon, French Door Side by Side, el cual nos permite tener 592 litros de capacidad y adicional 4 puertas divididas. Tenemos nuestro nuevo modelo de lavadora y secadora, que nos permite encontrar 10 kilos de capacidad, nos permite eliminar hasta 63 tipos de manchas, el cual me permite lavar y cegar todas nuestras prendas en una hora. Y lo más importante, nuestros consumos de energía son tipo A, el cual me permite que sea un producto bastante ahorrativo. Estamos en la Feria del Hogar, del 12 de noviembre al 6 de diciembre. Recuerda, de miércoles a domingo puedes visitarnos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Aquí estamos, vente, vente, te estamos esperando.